Y si no te pregunto cuándo, dónde y por qué Fue la primera vez que tú y yo quisimos volvernos a ver Y si nunca me olvido que desviaste el camino Aquella noche en que nos vimos por primera vez Luego para empezar comenzamos a hablar Tú tienes sentido, eso no suele pasar Y ya las veo volar, las horas se van En tus ojos perdidas, todo puede pasar Y si te invito a una noche bailar Si me quedo con ganas de más Si me quedo con vos, no sé qué pensas Si me muero de a poco cuando me miras Pero yo no quiero quedarme esperando que vengas primero Si tus dedos me derriten como hielo Si te acercas yo no sé lo que pueda pasar Y si te pido un beso, de seguro quiero mucho más que eso Quiero que te acerques y me des mil besos Una noche más, una noche más Luego para empezar comenzamos a hablar Tú tienes sentido, eso no suele pasar Y ya las veo volar, las horas se van En tus ojos perdidas, todo puede pasar Y ya las veo volar, las horas se van Si me quedo con vos, no sé que pensás Si me muero de a poco cuando me miras Y si te invito a una leche bailar Si me quedo con Garce más Si me quedo con vos, no sé que pensás Si me muero de a poco cuando me miras ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que les haya gustado, les quiero presentar a las bailarinas. Bueno, la tenemos a Sofi Joffre, conmigo, gracias a la bailarina. ¡Hola, Sofi! Está con nosotros también Fabi Aguilar, Camiliano y Pau Ortiz. ¡Vamos, chicas! Gracias, gracias a las chicas por venir a bailarle y presentarlo acá en vivo. Vamos a hacer la última pausa del programa, ya venimos para el cierre. ¡Vamos!